¿A ti cuánto te dan? Dos y medio. ¿Y a ti? Dos y medio. ¿Por qué no les dan siete? Eso no existe, hombre. Inversión Azteca les da hasta 7% de interés. ¿Qué? Desde 5 mil pesos y tu dinero siempre dispone. ¿Eh? Los inteligentes. Ya tenemos Inversión Azteca de Banco Azteca.